mercenarios que se atrevan a entrar a venezuela recibirán una respuesta contundente eficaz y cruel estas fueron las palabras del ministro chavista y comunista vladimir padrino lópez qué tal amigas y amigos tengan muy buenas tardes son las 3 y 25 minutos de hoy viernes 20 de septiembre del año 2024 el vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz ministro del poder popular para la defensa general vladimir padrino lópez afirmó que la fuerza armada nacional bolivariana en unión cívico-militar defenderá a la patria venezolana ante cualquier ataque de mercenarios del imperio así lo indicó durante un acto celebrado en la sede del ministerio de defensa donde señaló que lo sepan los imperialistas y sus viles mercenarios si osan intentar una nueva agresión contra nuestra patria aquí estaremos la fuerza armada nacional bolivariana y su pueblo en perfecta unión cívico-militar esperándolos para hacerle morder una vez más el amargo polvo de la red de la derrota expresó ante las amenazas de el prince contra el país el general en jefe afirmó que esos mercenarios deben saber que nosotros no estamos desarmados y van a recibir una respuesta contundente en primera línea de la fuerza armada nacional bolivariana y estoy seguro en paralelo ese pueblo que nos ve ahí desde afuera que también no va a permitir jamás que ahí se derrame sangre porque les dio la gana los imperialistas del norte eso no va a ocurrir por otra parte expresó reconocimiento a los oficiales que integran la fuerza armada nacional bolivariana en este sentido destacó que fue un honor agradecer en persona a los oficiales que arribaron a diez años de servicio bueno pues oficiales padrino lópez que realmente pues llegaron ahí a costa de represión y a costa de pues lamerte las botas a ti a maduro y a los castros de cuba esos militares que no tienen ningún tipo de entrenamiento militar ni estratégico porque desafortunadamente en tus paupérrimas y asquerosas fuerzas armadas bolivariana lo que hay son puros famélicos y cuando no están famélicos están obesos aún recuerdo cuando te vi en un entrenamiento trotando y estabas que la lengua la tenía o sea peor que una corbata estabas cansado sudoroso y no podías ni con tu alma pues me encantaría yo soy una de las millones de venezolana y de los millones de venezolanos que no ve la hora en que eric spring entra a venezuela y arremeta contra ti contra maduro y contra dioslado por no dejar de nombrar a los tétricos psicópatas y maquiavélicos hermanos rodríguez yo quiero que sigan cantando victorís quiero que los chavistas de a pie sigan agloriándose y riéndose a carcajadas porque el que ríe de último ríe mejor esto ha sido todo el momento y nos veremos en otro contenido